¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces voy a estar utilizando el producto de Bodypaint de Yassie Entonces voy a estar utilizando el rojo, creo que está por ahí, el rojo más oscuro Este rojo de aquí El indirecto de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información y tienen código de descuento Con una brochita, así vamos a estar cogiendo un poco Así que bueno, voy a estar colocando todo lo que es el rojo en todo el rostro Se van a cubrir todo, todo, todito de rojo Después de esto directo a bañarse uno Eso es lo malo Bueno, una vez que ya hemos puesto más o menos todo el rostro Ahora vamos a estar esto colocando en lo que es el cuello, niñas Chicas, ya me hice todo lo que es esto Ya lo pasé este, la pintura Entonces ahora voy a estar con la esponjita Medio difuminando Y también aquí en el rostro De veras, me voy a gastar todos mis Mis pañitos desmaquillantes quitándome esto Ay, ¿por qué me hice de diablo? Ahora chicas, lo que voy a hacer es colocar un poquito de corrector en estas zonas de aquí Ok Ahora un poco, el corrector que estoy utilizando es el de Otsuo Un poquito por aquí Por aquí Y en la frente Con la esponjita Aquí Aquí Y todas estas zonas ¿Saben qué? Solamente espero Espero, por favor, que nadie me toque el timbre Porque imagínense salir así No, 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 no Este es mi terror cada vez que yo me maquillo Que alguien me toque el timbre Y cómo voy a salir así Ay, no me muero Voy a estar utilizando la paleta neón de Jassy Y el color rojo ¿Dónde estás? Este color rojo de aquí Ok, todo súper bien Aquí Bueno, bueno Entonces, poquito a poquito Lo van haciendo toquecitos Sellando En la parte del centro del rostro Pues ahí sí nos sellan con rojo Porque lo vamos a sellar con polvo blanco Parte de la nariz Van a sellarlo Así Y como si estuviesen haciendo pues su Perfilado De este modo Bueno, entonces ahí voy a estar utilizando este polvo de aquí Entonces el polvo lo vamos a estar aplicando Todo súper bien Sellando Estas zonas de aquí que dejamos Que pusimos el corrector Ok Vamos a sellar todo esto A los lados Sellan súper bien, chicas Súper bien Súper bien Para que esta parte se quede Bien sequita Y bonita Y no brille Ojalá que no brille Ok A pasar solamente un poquito de polvo Nomás un poquito, ok Sellando Un poquitín nomás Y encima vamos a colocar más sombra Ok A toquecitos Toquecitos a toquecitos Todo esto Ok niñas Entonces me voy a hacer la ceja He puesto un poco de polvo aquí Y ahí lo voy a dejar Para poderme hacerme las sombras Y no se me chorre Lo que voy a poner Bueno, entonces Voy a estar utilizando Este gel negro de Anastasia Y una brocha de The Color Entonces ahora vamos a hacernos Pues la ceja Ahí voy a venir así Y aquí así Ok Pintamos todo con el mismo producto Aquí como que jalamos Un poquito los pelitos Para que se vayan arriba De esta manera Y listo Pues ahí ya quedaría Pues nuestra ceja Negrita De esta manera Ok niñas Ya me hice las dos cejas Ahora Voy a estar utilizando El color negro Chiquitas Ahora vamos a estar Cogiendo la sombra negra Y vamos a estar Colocándolo aquí Y difuminando Muy bien No se olviden quitar Lo que es el exceso Para que no se chorre La sombra negra Bueno Bueno entonces Voy a venir Y solamente Vamos a difuminar Aquí súper bien Súper súper bien Lo que más puedan difuminar Ok Súper súper bien Niñas Difumina Van colocando Difumina Y si les falta Coloquen más Así para que Y no se olviden Sacudir la brocha Antes Para que no Se les haga Aquí O sea Montando Mucha la sombra Y luego se chorrea Aquí Y manche Lo que han pintado En esta zona Ok Bueno Ahí ya vamos Se van difuminando Súper bien Por aquí Bueno esta vez Estaba pensando Hacer yo Se agarra una brochita Más pequeñita Esta aquí es la de Color La número 12 Que es la más pequeñita Para difuminar Entonces ahí voy a estar Jalándolo para aquí arriba Y aquí quiero como que Se vaya un difuminado Hacia arriba Solamente en esta brocha Coloqué un poquitito De sombra Casi nada Niñas Ok De esta manera A coger un poco más De sombra negra Pero con la brocha Más gordita Que es la número 9 Y vamos a estar Repasando Estos lugares De aquí Y aquí un poquitito Nada más Lo jalamos Hacia arriba Entonces ahora Se van a coger Un corrector El que ustedes gusten Van a poner una gotita En el párpado Agárrense Una brocha Que sea plana Y vamos a estar Haciendo nuestro corte De esta manera Vienen y difuminan Aquí mismo Súper bien Para dar profundidad En esta parte De aquí De nuestro ojo Entonces Ahora Vámonos A colocar Sombra ¿Está utilizando Esta sombra De aquí? Ok Entonces vamos a estar Colocando aquí La sombra Traten de sellar Todo lo que es El corrector Ya que después Voy a estar colocando Lo que es El glitter Sellenlo muy bien Bueno listo Ahí Bueno vamos a agarrar Su delineador Y vamos a estar Haciendo un Súper delineado En esta zona Ok Más o menos así Voy a estar colocando El glitter De ya Si chicas El color rojo Con bolitas O mojuelas Pegamento de pestaña Vamos a estar Haciendo aquí Unos puntitos Para poder pegar Lo que es El glitter Chicas Ok Ahí lo pegan En todo Su párpado Me hice el ojo De aquí Niñas Ahora voy a estar Aplicando mi negro En la parte Inferior De mi ojo Así El negro Que estoy aplicando Aquí No es La sombra Es un jumbo Negro Esto es de aquí Ya que la sombra Se me va a chorrear Mucho Y pues no quiero Mancharme Y ensuciar Y luego Tener que limpiar Y bueno Toda esa cosa Así que Si tienen un jumbo Negro Pues agarren Su jumbo Negro Así que Voy a venir Aquí Abajito Y voy a estar Poniendo La sombra roja Difuminándolo Mejor dicho Ok Ok chiquitas Vamos a estar Haciéndonos El contorno Aquí Con sombra Negra Así que Difuminan Muy bien Esta zona Luego Un poquitín Por aquí Ok Ahorita Cambié De brochita Para poder Difuminar Un poquito Más Esta zona Chicas Esta de aquí Es la brocha De do color Así que Vamos a difuminar Todo súper bien También vamos a estar Difuminando Un poquito De negro En la zona De la frente Niñas Entonces En la parte De aquí Voy a dar Un poquito De contorno Negro Solamente Un poquitín No tanto Un poquito Ok Así Y ahí ya vamos Quedando Más o menos Ahora vengo Con otra brochita Que esté limpia Y voy a Difuminarlo De esta manera Y bueno Ya quedaría Ahí la nariz Más o menos Ahí Más o menos Bien Listo Ahora solamente Tocaría El iluminador Niñas Voy a estar Utilizando El iluminador De color Pop Este de aquí Entonces Ahí voy a estar Colocando Un poquitín De iluminador Y vamos A Difuminar La bolita Y luego En el medio Como siempre Ok Ok Entonces Vamos a estar Colocando El iluminador Encima De nuestro Pómulo Difumina Super Bien Y un poquito En lo que es La parte De encima De los labios Y un poco Aquí Brilla Mucho Ok Entonces Ahí voy a estar Un poquito De iluminador En el hueso De la ceja Ya para Y voy a estar Colocando Pues en la frente Un poquito De iluminador Para iluminar Nuestra frente Hermosa Voy a estar Utilizando La paleta De Anastasia El color Negro Voy a estar Utilizando Una brochita Esta de aquí Es la de Aishon La E 819 Entonces Vamos a dibujar Nuestra La yo Ok Chicas Voy a dejar Un espacio Ahí adentro Para colocar Un labial rojo Este de aquí Es el de Otsuo Ahora voy a estar Colocando Un gloss En los labios Me estaba Olvidando Pónganse Un poquito De iluminador En el lagrimal Casi Casi Me olvido Chicas Niñas Lo único Que me falta Es la cruz Entonces Voy a hacer Un A ver Y aquí De esta manera Ahora voy a ponerlo Más negrito Y Con eso Ya terminamos Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Este de aquí Sería el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir Este video No olviden activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este tutorial Y nos vemos esta mañana ¡Suscríbete al canal!